Al cielo, al cielo, al cielo quiero ir, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Si al cielo quieres ir, a recibir tu palma, a Dios con cuerpo y alma, a llamar y servir. Al cielo, al cielo, al cielo quiero ir, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Si al cielo quieres ir, no trabajes en fiesta, más a la misa en esta, no dejes de asistir. Al cielo, al cielo, al cielo quiero ir, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Si al cielo quieres ir, respeta a tus mayores, a hijos inferiores, procura corregir. Al cielo, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Si al cielo quieres ir, de nada tu padezcas, no mates ni aborrezcas, ni quieras maldecir. Si al cielo quieres ir, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Si al cielo, al cielo, al cielo, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Si al cielo quieres ir, si al cielo quieres ir, huye cual del demonio, del falso testimonio, murmurar y mentir. Si al cielo, al cielo, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Si al cielo, al cielo, al cielo, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Si al cielo, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Si al cielo quieres ir, no codicies lo ajeno, pues todo lo terreno, déjalo hasta morir. Nunca dejes de alabar a la princesa María. Cantemos con alegría, ave María sin cesar. Aquí el seguro, aquí el seguro refugio, quien nos da de acompañar. Y aquí el precioso dibujo de la reina celestial. Los ángeles y los hombres no te dejan de ensalzar. En ti pongo mi esperanza, ave María sin cesar. Eres lucero brillante, no te dejan de alumbrar. Que cante yo a cada instante, ave María sin cesar. Oh padre nuestro celestial, ayúdame a comprender. Que con la ayuda que tú me das, el bien yo voy a ceder. ¿Por cuál camino va? Si tú dispuesto estás, recuerda que a Jesús, tu cuenta le vas a dar. ¿Por cuál camino va? El camino angosto es el de Dios, el ancho es de Satanás. Si quieres tú participar, apártate del mal. ¿Por cuál camino va? Si tú dispuesto estás, recuerda que a Jesús, tu cuenta le vas a dar. ¿Por cuál camino va? ¿Por cuál camino va? ¿Por cuál camino va? Si tú dispuesto estás, recuerda que a Jesús, tu cuenta le vas a dar. ¿Por cuál camino va? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!